Mi vida, mi vida ya no lo soy Mi vida ya no lo soy, mi vida ya no lo soy Cuando me da la ocasión Mi vida ya no lo soy, mi vida ya no lo soy Cuando me da la ocasión Si soy maldita, cuando me da la ocasión Si soy maldita, cuando me da la ocasión Cuando me da la ocasión Cuando me da la ocasión Mi vida ya no lo soy 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 ¿Quién puede darme razón? ¿Quién puede darme razón en la tierra? y en la tierra y el cura de la fría me enamoré de ti porque tienes toda Porque el amor es el que yo amo Porque tienes tu amor Porque el amor es el que yo amo Cada vez estoy muy, muy triste Te tocó y te adoriste lo que intentará Tornando melodías Te tocó y te adoriste lo que intentará Cada vez estoy muy triste Te tocó y te adoriste lo que intentará Te tocó y te adoriste lo que intentará Porque tienes tu amor Porque el amor es el que te adoriste lo que intentará Y nunca te adoriste lo que intentará Porque tienes tu amor Porque el amor es el que yo amo Siguiente No me casé por amor No me casé por amor No me casé por amor Yo no sé No me casé por qué Por donde vayas mi amor, que seas tu amor Siguiente Por donde vayas mi amor, que seas tu amor Por donde vayas mi amor, que seas tu amor Me acuerdo de ti, que puedo eres tú Por donde vayas mi amor Te buscaré Por donde vayas, que no sé que volverás En busca de otros no pude serás Por donde vayas mi amor Por donde vayas, por donde vayas 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 Por donde vayas La poca-, la poca-, la poca-, en la plana, en 멋 convince la ¡Suscríbete al canal! La chicha se llama Pobre y el agudiente La chicha se llama Pobre y el agudiente Ahí en la esquina de la plaza, allá de la luz y a veras Ahí en la esquina de la plaza, allá de la luz y a veras Ahí en la esquina de la plaza, allá de la luz y a veras Ahí en la esquina de la plaza, allá de la luz y a veras Ahí en la esquina de la plaza, allá de la luz y a veras La chicha se llama Pobre y el agudiente La chicha se llama Pobre y el agudiente Ya el teléfono baja desde abajo La chicha se llama Pobre y el agudiente La chicha se llama Pobre y el agudiente La chicha se llama Pobre y el agudiente Pobre y el agudiente